Música 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 Y cuando salga el sol, no olvidaré la bandera, a ver por verás Sus colores y sus gobernos están, sus miserias no me necesitan Y cuando salga el sol, no olvidaré la bandera Sus colores y sus gobernos están, 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 sus gober ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!